Mañana 10 de septiembre es un gran día porque Nelly Omar, la gran cantora nacional, la Gardel con polleras, como le han dicho, cumple 100 años. 100 años que dice que va a celebrar muy tranquila en su hogar, en su momento se decía que quería hacer un Luna Park, ahora no, dijo que lo va a celebrar tranquila en su casa, no quiere ver a nadie. Esta mujer brava de la escena, cantautora, compositora, tuvo su esplendor en la década del 30 y el 40, pero sigue absolutamente vigente porque sigue activa Nelly Omar, haciendo grabaciones, haciendo presentaciones en vivo, recibió muchísimas distinciones, entre ellas el premio Pablo Podestá del Senado de la Nación y también fue homenajeada recientemente por la Academia Nacional del Tango, amiga de Eva Perón en su homenaje, en homenaje a la figura de Eva, grabó la milonga La Descamisada. Mañana a la noche, mañana a las 22, en Radio Nacional, en el programa de Mariano del Mazo, van a hacer un homenaje muy llamativo hacia la figura de Nelly Omar, habrá muchísima gente importante del tango, Adriana Varela, Alberto Podestá, para celebrar en la Radio Nacional. Nelly Omar, mañana celebra sus 100 años. Por viejas rutinas, tal vez de una esquina, no llame René, vamos que en mis aventuras...